¿Por qué siempre que hablan de James Cameron dicen que es el director de Titanic? ¡Que le jodan a Titanic! ¿Qué me decís de Aliens, que nos dio a los marines coloniales, a la reina Alien y los rifles de pulsos? ¿Qué me decís de Mentiras Arriesgadas, que nos devolvió las pelis de espías en toda su gloria un año antes de que James Bond volviera con sus martinis? ¿Y qué me decís de Terminator? Para mí, eso pesa más que los Oscars que ganara una película en la que el tarugo de DiCaprio se congela el culo bajo un tablón. ¿Ahora que ha estrenado Avatar? ¿Nos tiraremos otros 10 años olvidando el resto de su filmografía en favor de una sola película? La trama nos cuenta la historia de Jake Sully, un mariner del futuro en silla de ruedas que es reclutado por una misión en... ¡Nah! ¿Para qué molestarse? ¡Vamos a ahorrar tiempo! La historia es la versión de ciencia ficción de Bailando con Lobos. Cambiamos el oeste americano por un planeta lejano, a los indios por aliens y al ejército americano por una corporación que se quiere pasar a cuchillo a los nativos. Es el clásico relato de un pavo que entra en contacto con otra cultura y le gusta tanto que la adopta como propia, aunque eso le enfrente con sus antiguos compatriotas. Claro, como este tipo de historias nos han intentado antes... Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Esto nunca supuso un problema para James Cameron, experto en coger ideas ya vistas y darles un nuevo enfoque. Sin embargo, los años que ha pasado en Dick Eseco le deben haber oxidado porque no hay vuelta de tuerca. Es la historia de unos aliens hippies abraza árboles enfrentados a una compañía que dispara primero y manda a talar después. No hay nada más en el argumento. Bueno, quizá una cosa pero es un poco rebuscada. ¡Atención! Lo que viene ahora es una paja mental de proporciones épicas. ¿Estáis advertidos? Avatar es en realidad una alegoría de los MMO actuales. En la película los avatares son cuerpos creados genéticamente para explorar el planeta Pandora, que tiene una atmósfera tóxica de te cagas, por cierto. Y controlado remotamente por un tripulante humano. Te metes en una especie de cámara de rayos uva. Cierras los ojos y estás en la piel del bicho, controlando hasta el último de sus movimientos. Cuando llega la hora de sobar, pone a los avatares en un lugar seguro. Se duermen y los tripulantes vuelven de nuevo a la realidad. ¿No resulta familiar? Es lo mismo que un MMO. Te conectas, te metes en la piel de tu personaje, te pones a explorar durante horas y cuando te cansas, vas a una posada y te desconectas del juego. Hasta el desarrollo del protagonista dentro del juego, digo, de la película, sigue los mismos parámetros de cualquier MMO RPG. Primero aprende a controlar el personaje. Luego tiene una toma de contacto con el entorno y con los enemigos. Después empieza a conocer a los lugareños y le encargan misiones. Y cuando consigue suficiente nivel, le deja de ir a por su propia montura. Encima, el comportamiento del protagonista acaba siendo el de cualquier adicto a los MMO. Cada vez pasa más tiempo conectado, llegando al punto de dejar de afeitarse, ducharse e incluso de comer. Como en la vida real es un pobre pringado en silla de ruedas y en el juego online es un mega chanas que atrapa bestias bravidas en taparrabos y tiene una churri virtual, pues cada vez le gusta más vivir como su avatar que como su yo real, hasta el punto de encabronarse cuando sus jefes le dicen que van a cortarle la conexión. Es como esos viciados del World of Warcraft que se pasan 18 horas al día haciendo instancias. De hecho, el parecido con el WoW no es circunstancial. El planeta Pandora es clavado al hogar de los Elfos Nocturnos, con árbol milenario incluido. Los bichos, las armas que usan, hasta los mismos Navi, la especie indígena por excelencia de Pandora, se parecen a los Elfos Nocturnos y tienen creencias similares. ¿Qué otra cosa pueden ser? ¿Los primos del Doctor Manhattan de Watchmen que se han puesto taparrabos para andar todo el día con el cipote colgando? Un momento. ¿No decía el Doctor Manhattan al final de Watchmen que se iba a otro planeta a crear su propia especie? ¿Son los Navi la especie que creó el buen Doctor y es Avatar la continuación de Watchmen? Vale, vale, ahora sí que me he salido por la tangente. Mejor volvemos a donde nos habíamos quedado. El guión es muy original y los personajes son demasiado arquetípicos. Como los MMOs. Los militares hijoputas sedientos de sangre, los científicos comprensivos, el general que resuelve todo a bombazos, el guerrero de la tribu que no se fía del prota, todo bastante genérico. Lo más destacable es el personaje de Sigourney Weaver, una científica amante de la naturaleza pero que fuma como un carretero y está siempre gruñendo y vacilando a todo el mundo. Lo que no es definitivamente genérico son los efectos especiales. Son de traca. Y si ya lo ves en una sala 3D, te cagas. Eso es lo que hice yo y resultó ser espectacular. Verlo en una sala 3D, no cagarme, ojo. Esto no es como en la nueva trilogía de Star Wars, donde los personajes y fondos parecían más falsos que las balas del Equipo A. No, 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 no. Aquí son tan reales que casi pueden tocarse, con un colorido, detalle y profundidad como no se han visto nunca. En especial destacan los gestos de los Na'vi, parecen tan humanos como los propios actores. Es pura magia. Mi conclusión es que Avatar prometía mucho más de lo que al final ha ofrecido. Sí, a nivel de efectos especiales y de inmersión es probablemente lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo, pero no tiene nada más que eso. Ha caído en el mismo error que cometió George Lucas con la nueva trilogía de Star Wars. Se ha dejado engullir por la tecnología tan cañera que tenía a su disposición y no ha ido más allá como en sus otros trabajos. Si otro director hubiera hecho esta película, se le podría haber perdonado. Pero no si el director es James Cameron, con un proyecto que lleva rumiando desde hace 12 años. Tío, has tenido tiempo de sobra para hacer algo más. ¿Valoración final? Vale, aquí tenemos división de opiniones. Ruloner considera que los efectos especiales deberían redimir de alguna forma el resultado final de esta película, cosa en la que no estoy de acuerdo. Así que, para los que opinen que unos efectos especiales guapos no mejoran a una película mediocre, la valoración final es... No está mal. Si opináis lo contrario, entonces la valoración final sería... Me gusta. Así que, pum, pim, pam... Mañana más. O la semana que viene. O la otra. O la siguiente. Bueno, hasta otra. O la otra.